Buenas tardes, hoy en el episodio de Mañanaes estamos en el último día del taller de periodismo. Por favor, acompáñanos. Ahora presentaremos a Olga y Bruno y sus invitados. Hola, soy Olga Bahamondo del Colegio Fidel Pinochamble Brun. Yo soy Bruno Figueroa del Colegio Clara Zorovera. Presentamos a nuestras entrevistadas. Yo soy Catalina Oliva del Liceo Poli-Adelante Lídera Prey de Maldonado. Yo soy Anaís Rivera del Liceo Lucila Godoy Alcayaga. Yo soy Fernanda Cabal del Liceo Lucila Godoy Alcayaga. ¿Qué aprendieron en este taller? Pues uno de mis objetivos era aprender a soltarnos más hacia la gente, tanto en cámara como en la realidad. Y lo cumplí. Me costó, pero lo cumplí. También aprendí como conocíamos noticias, fue la forma de readaptar una. Cuando hacíamos, cuando grabábamos, dos mil y un chiste que contábamos. Supongo que eso, porque ahora es lo único que me acuerdo. Bueno, nosotros, yo aprendí aquí en el taller a tener más confianza en mí misma, a saber qué decir en cámara, cómo pararme en frente de una cámara y a comunicarme. Gracias por darme las palabras. Bueno, yo aprendí a perder vergüenza, a no tener tanta... ¿Cómo se puede decir? Pánico escénico a la cámara o a tanto público o todo. Y a socializar con más con la gente. ¿Cómo son las personas que conocieron aquí? ¿Cómo explicarlo? A ver, diciéndole palabras normales. Yo he sido muy buena gente, buenas personas conmigo. He hecho nuevos amigos con la... Supongo que la mayoría. Encontré con una... Entre comillas conocía a Cara, supongo que buena amiga. Y por el lado raro, conocí a un montón de subnormales. Y no mienten que somos un montón de raros. Los que ganan este video, todos lo saben, somos un montón de raros. Bueno, las personas que están en este taller son bastante divertidas, son carismáticas. Y cada uno se ayuda al otro y somos súper buenos compañeros. Son alegres, divertidos, chistosos. Todas las palabras buenas que pueden existir en una persona, ellos la tienen. Y uno acá se hizo harto amigo. ¿Qué creyeron que iban a encontrar en el taller y qué piensan ahora de él? Lo que me iba a encontrar... En realidad, justamente la imagen que tenía es muy parecida a la que tengo ahora. Desde que me iba a encontrar con... Así como con... Mi vocabulario no es tan extenso como para decir varias palabras. Supongo que entrevistadores... Los que no me esperaban, los de la cámara. Sinceramente, no sabía mucho de todas las televisiones en ese momento. Que hubiera un poco, en los compañeros un poco más gente más... Supongo que amalgada. ¿Sú diría la palabra? No tengo idea. Sería un poco más seria, supongo. Me voy a negar. Pero lo más que tengo ahora es... Que... Como vi las cosas que están en la TV, igual a veces... Puede ser complicada, pero uno... Cuando cada vez que se va entreteniendo más... Uno va saltándose más y es como si viviera... Y viviera tu propia vida junto con otra paralela. Pero súper entretenido. Bueno, yo la verdad tenía una... Pensaba que iba a ser muy distinto. Que iban a ser personas mucho más serios. Y mucho más correctos. Pero son todo lo contrario. Somos bastante divertidos. Somos súper buenos compañeros. Y la verdad es que venir acá es para distraerse. Nosotros al mismo tiempo aprendemos y nos divertimos mucho durante el taller. Bueno, lo que yo pensé cuando veníamos para este taller... Era que ya todos iban a ser serios. Los que siempre estudian en el colegio. No paran de estudiar los recreos. Nada. Y después llegué y me encontré con todos los distintos. Y... Contar lo contrario. ¿En qué van a usar lo que ustedes aprendieron acá? Bueno, supongo que todo lo que aprendí a hacer acá... Tanto lo usaré como para trabajos. Como si ven una presentación que me ayudó a soltarme bastante. Aunque me puse nerviosa yo. Y en realidad porque cuando uno... Al principio yo cuando comienzo con personas como me pongo un poco más nerviosa. O mejor dicho... Te rodeo mucho, 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 mucho. Como en algunos videos se puede ver. Más de uno lo puede confirmar. Y... Supongo que eso es para que lo usaría. Y si hago un video por... Subirlo en internet. Que algún día es capaz que lo haga. Algún día. Supongo que haría eso. Bueno, yo creo que ocuparía la confianza que me dieron en el taller. Para hacer mis presentaciones allá a futuro. Y ojalá que el... Ojalá que el taller siga. Y ya ir agarrando más confianza para así ocuparlo. Durante el taller. Yo creo que... Esto sirve para... Trabajar en todo. Porque... Se perde vergüenza. Para hablar con la gente. Se socializa. Y... También para hacer presentaciones. De todo. Bueno, muchas gracias. Vamos con David. Gracias. A continuación veremos un fragmento de nuestro viaje a la ciudad prohibida de China. Por favor, acompáñanos. Esta es la sala de los tres tesoros. Donde había los cuentos preferidos del emperador. Y que pasaba muchas horas aquí en este sitio. Hola, le quería consultar sobre el taoísmo y el budismo. Las diferencias y de qué se trata. Son filosofías. El taoísmo lo que busca es la armonía. Busca estar en armonía con las fuerzas de la naturaleza. Y eso llevado al diseño de sus ciudades. Y al comportamiento de la gente dentro de la ciudad prohibida. Dentro de toda China. Hola, buenas tardes. Soy Ian Muñoz y estoy aquí acompañado de Génesis Isabel. Y vamos a invitar a pasar al señor Carlos Ramos y Felipe Martínez. Adelante, por favor. ¿Cuál fue su reacción al saber que vendría un gran actor conocido en Chile? Bueno, lo personal me pareció interesante. Yo conocía las características del proyecto. Lo que no sabía es quién es el que venía. Ahora, yo creo que más impacto le causó a mis compañeras de trabajo. Se enteraron porque vinieron muchas a la entrevista a sacarse fotos con él. Creo que fue bastante provechoso conocer la vida de una persona que a lo mejor solamente vemos en la tele. Entender de que somos todos iguales. Y también entender de que a través de sus palabras también pudimos aprender mucho de sus vidas. Eso es lo que me impactó a mí. ¿Qué sintieron al ver nuestro trabajo? Bueno, en lo personal mucha satisfacción porque fue una apuesta personal, valga la redundancia. Pero porque creemos en las capacidades que ustedes tienen como jóvenes, como generación. Y que hay que proporcionar la mayor cantidad de oportunidades posibles. El que ustedes aprovechen esto es lo máximo. Nos parece que teníamos razón en la apuesta. Y nada, que ahora de ustedes depende de dónde puedan llegar. Por lo menos esto a mí me abre como la ventana a poder unir los talleres que tenemos en este establecimiento. Y poder crear un producto final. De los cuales yo vi el impacto que tuvo esta clase en ustedes. Ya que haciendo una pequeña reflexión. Hoy día las redes sociales, la internet, enseñan a los jóvenes cómo están un poco más herméticos y no tener comunicación. Entonces yo al verlos comunicándose, ya el modular, el hablar bien, el tener ese contacto físico, es bastante importante. Entonces yo por lo menos destaco bastante eso. El también que se hayan soltado, en sentido de que están hablando súper bien de corrido. Eso es bastante provechoso. ¿Ustedes por qué creen que son importantes este tipo de talleres? En primer lugar, destacando la comunicación, creo que el tener contacto persona a persona es algo muy importante. El expresar lo que uno siente. Hoy día de repente en WhatsApp uno escribe, te mando un abrazo. Y uno espera que ese abrazo llegue, se haga físico y lo pueda recibir. Entonces yo creo que este taller fomenta mucho la comunicación entre personas. También la integración de estudiantes que a lo mejor tengan alguna limitancia, poder reforzar este tipo de actividades. Y creo que es necesario que hoy día se implementen todos los liceos. Y también tal vez en alguna ocasión poder unirnos un poco a la asignatura de lenguaje. Que pueda ser evaluado, que sea un taller extra a la asignatura. Creo que tenemos muchas herramientas de poder sacarle provecho a esto. Creo que en una etapa histórica donde la imagen es muy importante, creo que también es de primer orden a esa imagen agregarle sentido, agregarle contenido y ponerle palabras. Yo creo que el taller permite esas tres cosas. Permite que ustedes puedan mostrar su trabajo, el que hacer en sus colegios, pero que lo hagan con sus palabras, que lo hagan con su forma de hablar, ¿cierto? Y que quede plasmado en un documento que va a poder ser usado más adelante como mecanismo de estudio, pero también como medio probatorio y que ustedes fueron capaces de hacer algo por sus propios medios. Y por último, con todo lo que hablamos, ¿ustedes creen que estos tipos de talleres nos puedan servir en un futuro? Sin lugar a dudas, la apuesta inicial tiene que ver con eso, en términos de que creemos que ustedes tienen las competencias, tienen las habilidades, que faltaba la oportunidad, se les brinda la oportunidad, y el hecho de que estemos en este momento haciendo este tipo de trabajo, y más en lo que ustedes van a poder desarrollar hacia adelante, certifican que efectivamente esa apuesta es válida, y ustedes le están dando sustancia. Creo también que hoy día la crítica social en torno a los medios de comunicación, en torno a la verdad del canal de información, la fuente de información, y creo que ustedes tienen esta herramienta para poder mostrar la verdad, ya sea dentro de su establecimiento, para que las personas puedan conocer cuál es su realidad, qué es lo que necesitan, y también qué es lo que ustedes aportan a la sociedad con esto, que es algo tan importante, entonces creo que también pueden convencer ustedes a generar productos sobre esto, mostrar cosas importantes acerca de lo que ustedes han aprendido, así que bastante provechoso. Muchas gracias, eso fue todo. Ahora nos vamos con David. Gracias por su atención. A continuación les presentaremos otro video que tenemos preparado, que fue la entrevista al actor Francisco Pérez Bánez. Hola, buenas tardes, estamos aquí en el programa especial de Taller de Periodismo de San Bernardo, y nos encontramos en el Liceo Miguel Edwin Gajardo, para todos que nos quieran sintonizar. Hola, soy Génesis, hoy estamos con un gran actor de cine, televisión y teatro, Francisco Pérez Bánez. ¿Cómo estás Francisco? Muy bien, muy contento de estar aquí, conversando con ustedes, y agradecido por la invitación también. ¿Estás listo para estas siguientes preguntas? Espero estar listo. Bueno, yo me llamo Matías Aburto. Yo me llamo Krishna Guajardo. Y ahora vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué fue lo más chistoso que hiciste en el taller con alguien? Bueno, lo más chistoso que hice en el taller fue que mientras grabábamos, no sé si se me olvidó que estaba grabando el tío, pero de repente llego, me asoma y digo, ya, y ahí empieza un momento de reza. Mi momento más chistoso fue cuando estábamos haciendo lo de las preguntas, o sea, lo de las típicas frases de escolares, y nos pusimos a bailar con la Krishna. Ese fue mi mejor momento, más chistoso aquí. Cuando empezó el taller y todos teníamos que hacer algún gesto, y también en el viaje, contar las locuras que estábamos haciendo, las carreras, las fotos, todo eso. Bueno, ¿qué es lo más raro que viste en este taller? Sin comentarios. El primer día, los gestos que tenían que hacer cuando se estaban presentando, habían unos muy raros como el del Matías, y habían unos muy chistosos, esos fueron los más raros que he visto, creo. A ver, ¿ninguno? No que sepa. ¿Perdieron la vergüenza? ¿Por qué? Bueno, sí algo, porque cuando entré, no sé, no quería hablar, nada. Y ahora hablo. Sí, creo que sí, es igual me da vergüenza para irme adelante en ciertos momentos, pero ahora ya hay más confianza con todo, entonces la vergüenza se va perdiendo de a poco. Sí, algo. Ahora ya no tengo tanta vergüenza de hablar frente a una cámara, o alrededor de más personas, o incluso entrevistar a una persona desconocida. Bueno, y ahora, ¿cuál fue el momento? Más chistoso que ocurrió en el taller. Sin comentarios. También ese día que hicimos las típicas frases de estudiantes, hicieron muchas cosas ridículas, sobre todo los fakes que salieron ahí, fueron muy chistosos. Pues yo creo que más en el bus, cuando estábamos yendo. Muchas gracias, nos despedimos. Adelante. Bye. Y ahora la profesora Daniela y el profesor Álvaro nos tienen una sorpresa preparada. Por favor, les voy a pedir a todos que se pongan en fila. Ahora, sin mucho pedir. ¿Sí? ¿Ya? Afila, por favor. Afila. ¿Cómo voy a llorar? ¿Su nombre? ¿Y apellido? ¿De mi? ¿Qué tal, tía? ¿Su nombre y apellido? Fernando. ¿Quién te va a nombrarlo? Voy a nombrarlo por su nombre. ¿Quién te va a nombrarlo? Fernanda Cabal. No, por tu puro nombre. No, bueno. ¿Quién te va a nombrarlo? Luis, lo puedo nombrar, por elito. ¿O qué? ¿Quién te va a nombrarlo? ¿Por su nombre? No. ¿Cómo te va a nombrarlo? Ya me voy a romper el cómodo. Ya. ¿Qué? Técnicas presentando a Luis. Tapia. Ah, Fernanda. Es que es muy fome decirle el apellido. A Catalina. Catalina Oliva. Ah, ¿Quién es su zapato? Ah, ¿Quién es su zapato? Olga Bauman. Olga Bauman. Tortolita. Bruno Figueroa Blu 2, Blu 3 Fernanda Anaís Rivera Yovanka Soledo Yovanka Soledo Yovanka Sotelo Vaya a cortar esto Matías Agurto David Guerra No se peleen por mí, nenas Y ahora vamos a ver los regalos de El Amigo Secreto Algo que organizamos entre nosotros los estudiantes del taller El Amigo Secreto